¡Suscríbete al canal! Lo que pasó el 9 de noviembre, hace unos meses atrás, cuando por una causa justa, derivado del incremento de feminicidios, maltrato familiar, violencia contra las mujeres, van a pedir ayuda al Palacio Municipal y las agarraron a balazos. Y debo reconocer aquí, no me va a dejar mentir, a una reportera que le tocó, Cecilia Solís, que estás acá, Ceci, que te tocó una bala de verdad y la enseñaste. Y no es mentira. Y es una pena que este gobierno tenga cerrado el Palacio Municipal y las pretensiones que pusieron las mujeres en el Palacio, hace unos días la le pusieron y la pintaron de color blanco. Quien dio la orden para los balazos, con pintura no se olvida. La sangre no se borra con pintura y eso no va a quedar.